El Parque del Artista, ubicado en Itagüí, está siendo transformado en espacio público de calidad para la recreación y el encuentro de los habitantes de este municipio. Escenarios deportivos y culturales, la intervención de la quebrada Doña María y la conservación de la escultura El Reto, son algunos detalles que hacen parte de la obra. Hoy llegué hasta el municipio de Itagüí, exactamente al Parque del Artista, un lugar que muchos llamamos como referentes y recorremos el sur de la área metropolitana. Hoy si pasamos por acá, vemos una obra que está transformando este lugar. ¿Cuál es la intervención que se le está haciendo Lucas? A ver, desde que llegamos en el 2012, la administración municipal encabeza el señor alcalde, encontró que todos los parques y espacialidades públicas del municipio merecían ser recuperados, porque tenían un deterioro muy avanzado. Al Parque del Artista estamos haciendo una intervención integral, en la cual estamos cosiendo una barrera natural que parecía que nos dividiera, pero estamos aprovechándola. ¿Qué estamos haciendo? Integrando la intervención anterior que hizo MetroPlus con la intervención de la estación Artista, el alcalde propuso un parque que integrara los dos costados, la ribera occidental y el oriental, integrándolo con una gran plazoleta. Estamos haciendo una cobertura muy importante que nos va a permitir que las personas de un costado y del otro puedan integrarse en el centro a través de una escultura del reto y una estructura metálica que va a llevar cubriendo el centro, articularla con unas ciclorrutas y unos espacios lúdicos deportivos que toda la comunidad de este sector va a poder aprovechar. Ya usted menciona entonces dos de lo que va a integrar este proyecto, una que es la plazoleta y otra que es la ciclorruta, pero conozcamos, ingeniero, un poquito más de esto, ¿cómo va a ser integrado este lugar? ¿Qué servicios va a prestar? Adicional a lo que manifestó el secretario Lucas, hablemos de la ciclorruta. La ciclorruta está compuesta por 500 metros de longitud, la cual va a disfrutar tanto la gente adulta como la gente juvenil en todo el tema de hacer deportes de pajitinaje, ciclas. Adicional, como lo expresaban al principio, todo lo que es la gran plazoleta es un gran escenario de actividades lúdicas, donde se pueden hacer ejercicios al aire libre, todo el tema de aeróbicos. Por otro lado, también contemplamos lo que son unas canchas sintéticas para hacer actividades de deporte como son futbol sala. Tenemos una cancha de tenis, la cual cumple con todas las reglas de estos escenarios deportivos. Adicional, vamos a tener unos espacios para gimnasios de la gente adulta y gimnasios de la gente juvenil. Tenemos unas áreas de juegos infantiles para que los niños también puedan disfrutar de toda esa gran diversidad de juegos, como son columbios, pasamanos, las cuales están reglamentarias y hacen parte de todo el complejo deportivo. Mejor dicho, cada edad va a tener su lugar establecido en este tipo de proyectos. Además, veo también ingenieros que respetaron y mantuvieron la estructura del reto y le están haciendo mantenimiento. ¿Por qué? El reto es una insignia de este parque, con las actividades del contratista y dentro del mismo plan de desarrollo quisimos rescatar esas esculturas. Es por eso que decidimos darle una restauración completa, donde va a quedar no solamente la restauración, sino un escenario también de actividades culturales. Esta recuperación, Lucas, de la que me hablaba, le está brindando al municipio una protección de sus espacios públicos, por parte del área metropolitana, pero también de ustedes como administración. ¿Cuál fue la necesidad que ustedes vieron para apuntar a este proyecto y hacerle una realidad? A ver, en primera instancia, pues tenemos que este parque está localizado en las dos vías de ingreso y de salida del municipio. Una es un costado del municipio en Vigado y la otra en el ingreso que tenemos por parte de Medellín. Teníamos un lugar en el que teníamos un deterioro tan avanzado, que teníamos habitantes de calle ya residiendo aquí en él. Y las personas ya no venían a disfrutar ni hacían estancia en él, sino que simplemente era un lugar que tú pasabas en tu vehículo, lo veías y continuas, pero no te provocaba estar en él para compartir, para hacer algo. En este momento, la importancia que tenemos es que organizamos un corredor de parques. Este es el segundo de nuestro ingreso desde Medellín, en el cual estamos mostrando a la ciudadanía y al resto de nuestros amigos del área metropolitana que hay un lugar al que pueden venir y disfrutar, permanecer, realizar actividades culturales y lúdicas. Ya ustedes me han compartido el trabajo que han tenido en este proyecto y cómo la comunidad también se va a beneficiar con esos espacios que se les va a entregar. Por eso me voy a hablar con un líder que ha vivido de cerca este proyecto, que vive también acá cerquita, para que me comente cómo cree que lo va a beneficiar en su zona de vivienda y sobre todo cómo lo va a aprovechar también con su familia. Francisco, usted es un itagüiseño no de nacimiento, pero sí porque lleva 60 años en el municipio, exactamente en Simón Bolívar. Han tenido ustedes la oportunidad de conversar con las personas que construyen este lugar y de acuerdo a eso, imaginárselo, ¿con qué espacios, con qué acondicionamientos para alguna actividad exclusiva que ustedes quieran? Entiendo yo que van a haber dos canchas de microfútbol, sintéticas. Sí. Que va a haber una cancha de tenis, que va a haber una ciclovía, que va a haber un espacio donde se puedan presentar obras, en fin, y que va a ser un espacio abierto para que el público venga a la hora que quiera. O sea, importantísimo por ahí a mí, espectacular. Yo creo que esta es una de las obras buenas, buenas que ha hecho Itagüí y el área metropolitana. Hoy ya contamos con la intervención que se le está haciendo al Parque del Artista y que en un futuro se le entregará a ustedes para que lo disfruten, en deportes y en cultura. Pero conozcamos, don Francisco, un poquito de historia. Antes, este lugar, ¿cómo era? ¿Por qué sitio se caracterizaba? ¿Qué hacían ustedes acá? No, realmente aquí no se hacía ninguna actividad, porque era simplemente la quebrada y no había nada, absolutamente nada. Tal vez allí, más abajo, al lado de la bomba, pues lo único que había allá al pie, era una ceiba muy grande y al lado había un kiosco donde la gente se ponía a tomar cervecita, taburear, en fin, era como lo único que había alrededor que destacar. Era un kiosco que había allá, el resto no había nada, la manga. Este lugar, don Francisco, será tal vez en un futuro un referente del municipio de Itagüí. ¿Qué significa para usted vivir tan cerca de este lugar y cómo piensa usarlo? ¿Haciendo qué? Divirtiéndome con mis nietos, con los vecinos de mi barrio, con la gente joven de mi barrio. Venir con ellos aquí a charlar, en fin. ¿Tendrán ustedes un lugar de esparcimiento? Claro, claro. Y lo más importante, abierto para que ustedes lo integren, pero que también lo cuiden. Claro que sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!